Iniciar con todos. Así que, bueno, lo primero es agradecer al doctor Pablo Valdivia por su gentileza de compartir con nosotros esta herramienta a través de este webinar que se va a hacer ahora, una herramienta que nosotros hemos conversado en algún momento cuando se presentó, por ejemplo, la cátedra de Pablo Valdivia. Conversamos sobre el uso de las tecnologías, la importancia que pudieran tener como apoyo en la docencia, entonces surge la opción de presentar PERUSAL, que es una herramienta de apoyo docente, de apoyo a la docencia virtual, y que es un trabajo que viene realizando el doctor Pablo Valdivia en Harvard University junto con un equipo que trabaja allí sobre estas materias, así es que me alegra mucho y le agradezco mucho que pueda compartir y quiera compartir con nosotros esta posibilidad de trabajo que a nosotros nos interesa poder incorporar en nuestras prácticas también de docencia en el doctorado y bueno, y en otros espacios también. Así es que Pablo, doctor Pablo Valdivia, que es catedrático de la Universidad de Groningen, pero que también está asociado a la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Harvard University, está con nosotros para presentar esta herramienta. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la presentación y muchísimas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por vuestra presencia hoy aquí. Yo he diseñado esto para que sea interactivo, así que bueno, vosotros también vais a participar. Primero me gustaría contextualizar un poco más que es Perusal, porque quisiera contar una anécdota y es que justo ayer salió una noticia bastante positiva, digamos, ese sería el mejor término, sobre Perusal, que se está convirtiendo en una de las grandes herramientas de esta pandemia y que bueno, yo tuve la suerte de poder desde una forma muy inicial, hace cinco años, empezar a diseñar toda esta herramienta con mis colegas con los que trabajo en Harvard. Como decía bien antes, Carlos, yo soy investigador también de la Universidad de Harvard, específicamente trabajo en el Departamento de Física y trabajo sobre todo sobre física aplicada e inteligencia artificial. Y el caso es que dentro de esta noticia positiva, para nuestra sorpresa, hemos llegado al millón de usuarios en los últimos meses, con lo cual ha sido muy sorprendente porque es una herramienta, uno, que es gratuita, todo se ha hecho con crowdfunding, o sea, no hemos tenido ningún tipo de financiamiento de ninguna empresa y nada en absoluto. El único financiamiento que hemos conseguido es una beca de investigación que yo estuve el año pasado para mejorar todavía aún más, pero usan. Así que bueno, yo lo que voy a hacer es un poquito presentar esta herramienta. Igual que hacen en la tele cuando se presenta algún tipo de nuevo juguete para los niños, dicen, bueno, esto no lo hagáis en casa sin la supervisión de un mayor, no sé qué, de un adulto. Igual con Perusa. Hay algo que voy a explicar y voy a reiterar varias veces a lo largo de esta presentación y es que es una herramienta muy avanzada, es decir, que esto para poder usarlo bien es muy fácil utilizarlo, o sea, desde el punto de vista de la interacción, preparación de los cursos, todo eso, vais a ver que es súper fácil, es intuitivo, pero tiene un gran riesgo y es que si detrás no hay un diseño curricular o un diseño de curso, de docencia, muy sólido, lo más seguro que os estrelléis. Os voy a poner un ejemplo de algo que ha hecho una locura, una profesora de la que me informaba hace poco que hizo en un sitio, y es que utilizaba Perusal para dejar de corregir los ejercicios de los alumnos, dejaba que Perusal lo hiciera solo. Bueno, eso es una barbaridad, o sea, hacer eso es una barbaridad porque nunca se diseñó Perusal para eso. Perusal es una herramienta de apoyo, es decir, el gran objetivo de esta herramienta, como veis ahora, es que los profesores tengan más información sobre cómo van sus estudiantes antes de la clase y que los estudiantes puedan mejorar más rápidamente y tener ellos más información de cómo lo están haciendo. Simplemente eso. Pero bueno, hay gente que pasa como con todo, le busca luego ya ahí sus atajos para lo que le pueda beneficiar más. Pero bueno, insisto, es verdad que Perusal ahorra mucho trabajo, pero entender Perusal solo como algo que os va a quitar de corregir porque tiene un corrector automático con una inteligencia artificial y usar eso como la nota que hay que darle a los estudiantes, eso es una perversión absoluta del sistema, no lo recomiendo en ninguno de los casos. Bueno, voy a compartir con vosotros mi presentación y vamos a ir, hechas ya esas aclaraciones, vamos a ir, bueno, voy a ir ya explicando un poquito de qué os voy a ir hablando. La sesión la he titulado Aprender Haciendo. ¿Por qué? Pues porque una de las pedagogías que se desarrollan gracias con Perusal, que facilita Perusal, es aprender a través de hacer cosas con los estudiantes. Facilita mucho que los estudiantes estén preparados antes de ir a clases, etc. Con lo cual hay una serie de elementos pedagógicos que hay que tener muy bien en cuenta antes de comenzar a utilizar Perusal. Bueno, voy a comenzar con los objetivos de este webinar que he titulado como los siguientes. Primero, el plan, la idea es que podáis adquirir conocimiento sobre los principios fundamentales de la metodología de educación híbrida activa, lo que en inglés se llama ABL o Active Blended Learning. El segundo objetivo de este webinar, al finalizar este webinar, actualizaréis y optimizaréis nuestra conciencia, vuestra idea sobre las necesidades y los desafíos estructurales de la educación en el siglo XXI, lo que Garrison y otros pedagogos han denominado como la comunidad de indagación o la comunidad de investigación. En inglés se llama Community of Inquiry Framework, también que se conoce por el acrónimo COI. Lo voy a explicar eso en un instante, no os preocupéis. En tercer lugar, hoy vamos a aprender a usar de manera práctica, creativa y eficiente la plataforma Perusal, teniendo en cuenta justo los objetivos 1 y 2 que he mencionado aquí. Bueno, pues vamos a... en este webinar lo que voy a hacer es, primero, como ya he hablado de los objetivos del webinar, voy a dar una serie de aclaraciones terminológicas. Luego, en la segunda parte voy a explicar un poco qué es la revolución 4.0 y el porqué utilizar tecnología con inteligencia artificial en la educación, cuáles son los pros y los contras, los riesgos y los desafíos y las ventajas que nos ofrece. En tercer lugar, vamos a centrarnos específicamente en que vosotros vais a participar como estudiantes, vais a tener la experiencia como estudiantes de cómo sería trabajar colaborativamente en la plataforma Perusa. Bueno, en primer lugar, voy a continuar con estas consideraciones metodológicas y terminológicas. Es muy importante que quede muy claro qué es el Active Blended Learning, qué es una metodología híbrida de educación activa. La mejor definición que he encontrado es la de la Universidad de Northampton, que llevan durante más de cinco años obteniendo la máxima distinción en el Reino Unido por ser la mejor institución en cuanto a su educación. No es Oxford, no es UCL, no es Cambridge, la mejor universidad en cuanto a la educación que se ofrece está en una de las zonas más deprimidas, más pobres del Reino Unido, que es Northampton. Es una universidad pública y ya han desarrollado un método híbrido de educación activa, que está consiguiendo que sus estudiantes al término del pregrado, en el año siguiente al término del pregrado, más del 80% de los estudiantes obtienen un puesto de trabajo. Gracias a que, bueno, pues desarrollan competencias bastante interesantes, no solo para el mercado laboral, sino para ellos poder situarse dentro de poder desarrollarse profesionalmente. Traduzco brevemente esta definición. Lo que quiere decir una metodología híbrida de educación activa es que los estudiantes aprenden a través de actividades en las que ellos desarrollan confianza y conocimiento sobre un tema específico y saben o aprenden cómo aplicarlo a las habilidades profesionales. En una metodología de educación y vida activa, los estudiantes discuten ideas, experimentan, trabajan en equipos, reciben feedback del profesor y sobre todo se ponen de manifiesto valores como el de comunidad, colaboración, flexibilidad, accesibilidad. Se puede trabajar tanto en el campus, o sea, de manera física, como de manera remota, es decir, online. Y esto hace además que los estudiantes se beneficien del uso de esta tecnología desarrollando capacidades de alta alfabetización digital y desarrollan sobre todo capaces de autorregulación en su forma de aprendizaje que hacen que siempre lleguen a las fechas límites y que puedan distribuirse bien su propio tiempo. Hay algo que quiero explicar y que quede muy claro. Es que las metodologías híbridas de educación activa no son lo mismo que la enseñanza online. La enseñanza online se produce de todo en el ámbito digital. La enseñanza híbrida se produce en el ámbito físico y en el ámbito virtual. Y lo que ocurre es que el momento sincrónico de docencia y transferencia de conocimiento con el estudiante está reforzado por todas las actividades que han tenido a través de una serie de aplicaciones tecnológicas fuera del aula. Por eso, lo que ha ocurrido es que durante la COVID, todas aquellas instituciones donde hayan desarrollado políticas de instrucción a través de metodología híbrida de educación activa, se han adaptado muy bien y muy rápido al contexto de la COVID, porque ya estaban entrenados a trabajar a través de medios digitales, había altos índices de alfabetización digital, los estudiantes estaban entrenados para trabajar a su propio ritmo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo bueno y por lo que yo he querido enfocarlo a través de la metodología híbrida de educación activa para este webinar, o lo más interesante, es el hecho de que adquiriendo estos conocimientos, tanto ahora en el contexto de la COVID como en el futuro, en un contexto donde volvamos a las clases presenciales, podéis siempre disfrutar de esta gran flexibilidad y mejora en la calidad de la educación y sobre todo en el desarrollo de las competencias de vuestro estudiante. Por lo cual, el sistema de Northampton está ya comprobado que funciona, ha obtenido, como decía, cinco años seguidos el TEF, que es el máximo premio en el Reino Unido a la mejor institución docente de educación superior. Como no sé un poco cuál es vuestro contexto de qué disciplina venís o de qué disciplina venís o trabajáis, vuestro contexto profesional, he decidido aquí muy brevemente hacer unas cuantas aclaraciones, puesto que no quiero dar por supuesto que todo el mundo tiene claros términos que a lo mejor nosotros, en nuestro trabajo como investigadores en el ámbito de la ciencia de la educación, o incluso de la física aplicada a la ciencia de la educación, utilizamos todo el tiempo. Por eso, os he dado esa anterior definición y ahora os voy a dar también unas cuantas definiciones que os van a permitir tener como un espacio desde el que poder moveros. Por un lado, lo primero quiero explicar muy brevemente qué es la educación remota y qué es la educación online. La instrucción online o educación online tiene lugar en un curso que se ha desarrollado y diseñado completamente con la intención de ser ofrecido en modalidad plenamente online. Por ejemplo, lo que hoy estamos haciendo. Esto ha sido diseñado y desarrollado para que se haga completamente online. Sin embargo, la educación remota es la solución con la que nosotros optamos siempre que la enseñanza de un curso se ve interrumpido. Se puede interrumpir porque haya, por ejemplo, una gran nevada y entonces se bloquean las carreteras. Aquí en el norte de Groningen me han dicho que antiguamente pasaban, ahora parece que con la crisis climática ya no, pero también puede ser, por ejemplo, el contexto de la COVID, puede ser otro tipo de contexto. Entonces, para que quede muy claro, por ejemplo, en la Universidad de Groningen estuvimos haciendo instrucción remota desde el momento en el que se cerró la universidad y tuvimos todos que pasar nuestras clases a un entorno virtual. Eso es muy distinto a hacer instrucción online. Instrucción online es cuando se ha desarrollado con tiempo un curso, un currículum para ser plenamente enseñado de manera online. ¿Qué ocurre? Para nosotros resultó relativamente fácil adaptarnos a la situación de la COVID porque ya hacíamos metodología híbrida de educación activa. Con lo cual, era muy fácil traspasar las clases sincrónicas físicas al ámbito de la instrucción online. Continúo. Bueno, otra aclaración que además ya he utilizado este término varias veces, que quizás no tengáis del todo claro. ¿Qué es educación sincrónica y qué es educación asincrónica? Bueno, pues la educación sincrónica es aquella que sucede en tiempo real. Es decir, esto que estamos nosotros haciendo en este momento, esto es educación sincrónica o instrucción sincrónica o aprendizaje sincrónico. Podemos utilizar cualquiera de esos términos. Está pasando en tiempo real. Estamos todos juntos, puede ser en una clase, puede ser a través de un medio digital como es Zoom. Hay muchísimas otras plataformas, puede ser Google Meet, etc. Ese es el momento sincrónico. Voy a referirme todo el tiempo a lo sincrónico como el momento sincrónico. Bueno, pues es el momento en el que los estudiantes y los profesores interactúan a través de un medio online en un momento en concreto. Y por otro lado, tenemos la educación asincrónica o el momento asincrónico. Que es la educación que sucede cuando el estudiante está trabajando a su propio ritmo. Entonces, por ejemplo, durante un curso, seguro que muchos de vosotros que tenéis experiencia docente la hacéis, os gusta que vuestros estudiantes estén preparados antes de venir a clase. Y entonces le ofrecéis materiales de lectura. Si tenéis un entorno virtual de educación, que sé yo, Canvas, Blackboard, Moodle, subís ahí vuestros materiales de lectura o los enlaces a vídeos que queréis que ellos vean antes de, conozcan antes de vuestra clase. Entonces, tareas para completar, etcétera, le dais una fecha límite, tienen como una fecha límite a la que tienen que llegar durante un tiempo determinado, pero tienen flexibilidad para cómo se organizan durante esos días su propio ritmo de trabajo y de estudio. Entonces, ¿qué ocurre? Si os fijáis, lo que ha pasado con la COVID ha sido que el momento sincrónico ha pasado a ser online. Es decir, nosotros normalmente en un curso tradicional el momento sincrónico es la clase magistral o el seminario con los estudiantes. Luego le damos a los estudiantes un tiempo para que se preparen las lecturas, vengan más o menos preparados. Solemos hacer a veces una guía de lectura, un conjunto de actividades que tienen que completar y eso es lo que ellos van haciendo de manera asincrónica. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito de la COVID la educación asincrónica ha tomado mucho más peso porque la educación asincrónica era la que antes sucedía en casa o la que sucedía en la biblioteca. Bueno, pues ahora toda la educación, también la asincrónica, sucede en casa. Antes la educación asincrónica pasaba en el campus, ahora pasa también en la casa. Con lo cual, esto ha presentado un reto muy importante porque ahora tenemos que saber cómo adaptar nuestra educación sincrónica para que sea interactiva y para que promocione lo que llamamos la involucración del estudiante en el proceso de aprendizaje. Bueno, yo creo que ya estos cuatro conceptos han quedado bastante claros y la importancia dentro del contexto de la COVID. Bueno, pues ahora, no sé esto por qué sale así de grande, decidí salir un poquito más pequeño. Me gustaría que vosotros interactuéis también. Voy a ver por qué está tan grande, lo voy a intentar poner más pequeño. Me gustaría que vosotros interactuéis conmigo y quisiera que me deis algunos ejemplos prácticos de educación asincrónica que se van a ver en la pantalla. A ver, un momento, por qué esto está saliendo así. Bueno, pues me gustaría que me diéseis algunos ejemplos prácticos de educación asincrónica y en principio se verán reflejados aquí en la pantalla. Os voy a pasar en un instante el código para que vosotros podáis verlo. Compartir esta pantalla. Aquí lo vais a ver mejor. Bueno, pues os voy a proponer la siguiente actividad que vamos a hacer en un momento. Quiero que vayáis a menti.com. Podéis abrir una pantalla al lado de la que tenías anteriormente abierta. Introducís este código 2864465 y quiero que ahí pongáis vosotros otros ejemplos que para vosotros sean importantes o que consideréis de educación, ejemplos de educación asincrónica. Yo he mencionado antes unos cuantos. He mencionado, por ejemplo, el que los estudiantes preparen un artículo en casa. Bueno, pues, ¿qué otro tipo de momentos de educación asincrónica o actividades de educación asincrónica? Gracias. 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 Hemos visto que casi todas las respuestas vuestras están relacionadas pues con facilitar el poder adquirir una serie de conocimientos de manera sincrónica que luego ellos puedan utilizar en clase, ¿no? Ejercicios de lectura guiada, lectura para preparar debates, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema está en un... Normalmente cuando no tenemos una situación de COVID tenemos que confiar en que el estudiante va a preparar esas lecturas por alguna razón, ¿no? Normalmente ese por alguna razón de preparación está basado en un elemento de motivación extrínseca. Eso quiere decir que hay un elemento, un agente fuera del propio estudiante que conlleva o anima a que ese estudiante pues complete la lectura. Normalmente algunos elementos de motivación extrínseca clásicos que utilizamos son, por ejemplo, el obtener una nota, un puntaje después de la entrega de un ejercicio. O, por ejemplo, puede ser la nota de un examen, puede ser la nota de un ensayo que entregan, etcétera, etcétera. Pero claro, la cuestión está en que ha quedado demostrado que si trabajamos a través de un sistema de motivación extrínseca o de alta motivación extrínseca, el estudiante entonces trabaja hacia la fecha límite y el estudiante trabaja a través de un principio de castigo y recompensa. ¿Cómo podemos conseguir que la participación y preparación y activación del estudiante sea más eficiente en todo lo que vosotros estáis diciendo? Lecturas guiadas, lecturas para aplicación luego en talleres, etcétera. Pues sobre todo trabajando un elemento fundamental que hasta ahora de manera tradicional no se ha estado trabajando, que es el elemento de la motivación intrínseca. Es decir, que el estudiante prepare esas tareas, prepare esas lecturas porque considera que es algo que es beneficioso para su propio proceso de aprendizaje. Con lo cual, este cambio, este énfasis en la motivación intrínseca es algo de lo que nosotros podemos beneficiarnos tanto como profesores como alumnos, sobre todo utilizando una herramienta como Perusal, porque Perusal está especialmente diseñado para desarrollar la motivación intrínseca. ¿Qué ocurre con esto? Pues cuando se usa bien esta plataforma, nos encontramos que el índice de participación de los estudiantes en la clase es altísimo. Y no solo eso, sino la percepción de los propios estudiantes del aprendizaje en el momento sincrónico es también muy alto. Pero claro, esto conlleva que hay que cambiar un poco la cultura de ese entorno de educación en el que estamos trabajando. Dentro de un ambiente tradicional, donde prima la cultura de la recompensa y el castigo, bueno, pues tenemos muchas veces los casos de estos estudiantes que se sientan al final del todo y que intentan pasar un poco bajo el radar sin llamar demasiado la atención, simplemente para presentarse al examen final, etc. ¿Qué ocurre con modelos de metodología híbrida activa de aprendizaje? Pues que esa última fila de la clase ya no existe, sino que todos estamos en un círculo en el que todos estamos expuestos, donde todos tenemos que participar, donde todos tenemos que contribuir. ¿Cuál es el elemento positivo beneficioso de este otro tipo de metodología activa de aprendizaje? Bueno, pues uno principalmente, y es que en la clase no te puedes esconder. La clase, tanto el profesor como el estudiante, los dos, tienen que estar bien preparados para la clase y para los debates, las actividades que van a suceder en la clase. Con lo cual exige, pues como comentaba, un cambio en cómo entender esa cultura de qué es la clase, qué pasa en la clase. Entonces, y con esto paso ya a la segunda parte de mi presentación, lo interesante es empezar a interpretar o repensar el ámbito de la clase, bien sea virtual, bien sea físico, como una comunidad de investigación. Es lo que decía antes que se conoce como el Community of Inquiry Framework o COI. También se ha traducido algunas veces este término como comunidad de indagación. Bueno, pues en una comunidad de investigación, el profesor cambia ostensiblemente de... Uy, se ha detenido compartir pantalla. Voy a volver a compartir. No sé por qué ha pasado esto. Bueno, pues como decía, hay que cambiar, hay que repensar qué es la clase, qué es el aula y cómo interactuamos en el momento tanto sincrónico como asincrónico. Por lo tanto, el concepto de comunidad de investigación lo que hace es salir del aula, lo que hace es unir, hibridar, tanto el momento sincrónico como asincrónico dentro de una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué esto es muy importante? Bueno, pues porque actualmente nos encontramos en el momento de la revolución, la llamada revolución 4.0. ¿En qué consiste esta revolución? Bueno, pues como ya vosotros sabéis, el proceso de digitalización es exponencial. Esto ha dado lugar a lo que se conoce como el Internet de las cosas, coordinación digital, sistemas ciberfísicos y robótica, etc. Por lo tanto, es muy importante que nuestros estudiantes desarrollen competencias altas en cuestiones digitales. No solo por cómo les vamos a enseñar en esta nueva comunidad de indagación o de investigación, sino porque además son importantes para su desarrollo profesional futuro. No solo profesional, sino también personal. Lo cual nos llevaría, y si queréis podemos tener un debate, lo lanzo aquí, si queréis tener un debate al final del webinar, sobre la llamada revolución 5.0, que es la de la economía circular. Parece que vamos hacia esta llamada revolución 5.0, en la que claramente el diseño, la aplicación y el desarrollo de ciertas competencias van a ser fundamentales a la hora de poder desarrollarse profesionalmente. Con lo cual, dentro de esta comunidad de indagación, normalmente vamos a tener que trabajar a través de preguntas de investigación, en vez de simplemente la transferencia de conocimiento de un temario específico. Es decir, más que centrarnos en transferir, por ejemplo, si un estudiante se sabe de memoria todos los personajes que aparecen en, qué sé yo, por ejemplo, en El Quijote de Cervantes, lo que nosotros le enseñamos a través de la metodología híbrida de aprendizaje y lo que le enseñamos dentro de una comunidad de investigación es a cómo aplicar el conocimiento que han adquirido a través de problemas reales, específicos, que acontecen en nuestras sociedades o en algún momento de nuestra historia reciente o no. Y por ello necesitamos objetivos específicos con los que poder canalizar el desarrollo de esas competencias. Por eso os quería preguntar ahora, también siguiendo con el hilo de la interactividad, sobre qué pensáis vosotros sobre si nuestros estudiantes están preparados para afrontar estos desafíos. Muy brevemente, he mostrado que estamos inmersos en la Revolución 4.0, parece que vamos hacia la 5.0 y, por ejemplo, la ONU proponía este objetivo de desarrollo sostenible que, de alguna forma, van a estar marcando la agenda, no solo laboral, sino profesional, incluso ciudadana, de la próxima década. Con lo cual, me gustaría que reflexionaréis aquí conmigo si vuestros estudiantes están realmente preparados para afrontar estos desafíos desde un punto de vista de la metodología de enseñanza tradicional basada en una clase magistral, donde hay una persona que habla, luego a lo mejor un seminario donde los estudiantes discuten algo relacionado con un texto que han leído previamente y tienen un examen final. Y si pensáis que los estudiantes no están preparados para afrontar estos desafíos, me gustaría mucho que me dijeseis cómo pensáis que podemos preparar a nuestros estudiantes para que afronten estos desafíos. Aquí tenéis otro Mentimeter, por favor, podéis ir a esta página de nuevo e introducir el código y introducir vuestras respuestas. Os voy a dar algo de tiempo. Sí. Igual podemos comentar por mientras. Prefiero que, si no os importa, para que quede en la presentación, me gustaría que lo hiciese y a través de Mentimeter, si no os importa, y luego yo os voy sugiriendo aquellas respuestas más interesantes, os voy sugiriendo que elaboreis un poco. Voy a... Voy a, de nuevo, hacer la misma operación de antes, porque por alguna razón se ha modificado y aparece un poco más pequeño que lo que yo tenía preparado. Pablo, creo que el código que aparece ahí, al menos aquí en la página mente, aparece que no se puede encontrar. No hay problema, voy a introducirlo de nuevo. Por alguna forma, por alguna razón se modificó. Ya la vais a tener aquí. Bueno, ya lo tenéis aquí. Este es el código. Y podéis ir añadiendo vuestros comentarios. Pablo, ¿cambiaste el código? Es este código. Este no lo he cambiado, es el mismo de la misma diapositiva. Tengo la impresión de que esta es una presentación que yo he creado y que le he pasado a otros colegas míos para que la utilicen. Entonces, tengo la impresión de que lo que ha sucedido es que ellos han cambiado los enlaces de Mentimeter a los que yo tenía preparados para esta sesión. Por eso, rápidamente, lo que he hecho ha sido copiar y pegar los enlaces que tenía preparados para esta sesión. Disculpa, Pablo, ¿nos puedes repetir nuevamente cuál es el planteamiento? Tenéis aquí una pregunta. ¿Cuáles son las competencias educativas del siglo XXI según vosotros? Y si pensáis que los diferentes objetivos que marca, por ejemplo, Naciones Unidas para el desarrollo sostenible están verdaderamente... se trabajan de manera real en la formación tradicional que se ofrece en la mayor parte de las universidades. Entonces, básicamente son dos preguntas en una. Uno, si pensáis que vuestros estudiantes están preparados para poder afrontar esos desafíos. Y dos, según vosotros, ¿cuáles serían entonces las competencias educativas del siglo XXI? Perfecto, gracias. De nada. Gracias. 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 Bueno, y aquí hay un montón de respuestas súper interesantes. ¿Alguien ha puesto esto de la autonomía? ¿Le gustaría hablar y explicar por qué piensa que es una de las competencias educativas del siglo XXI? Y si piensa que sus estudiantes están listos para afrontar los desafíos que veíamos antes en la previa diapositiva. ¿Hola, Pablo? Sí. ¿Sí? ¿Está listo de mi hermano? ¿Sí? 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 Sí, no, no se oye, no se oye. Sí, bueno, pues, ¿alguna otra persona que también haya elegido el concepto de autonomía? ¿Por qué una competencia educativa del siglo XXI? ¿Por qué es importante? ¿Hola, Pablo? ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, yo no lo puse así, ¿ah? Yo lo puse en MIT, pero no llegó, pero efectivamente mi respuesta iba a ser el mismo punto, que es la autonomía en el aprendizaje. Sí, efectivamente nos hemos encontrado en este semestre que nos tocó hacer cierta docencia online, obligatoriamente, con estudiantes que no estaban preparados y que efectivamente ellos responden a la educación del siglo XX todavía, donde el estudiante espera que termine el curso, que llegue la fecha de la prueba, para comenzar a tomar los apuntes y leer y entender de qué se trata. Por lo tanto, las dudas les surgen en el momento en que se ponen a estudiar. Y al aplicar un modelo de aprendizaje activo, en este caso nosotros aplicamos aula invertida, nos encontramos con que los estudiantes no leían, a pesar de que semana a semana nosotros intentábamos que efectivamente ellos leyeran los artículos, muy breves, siempre eligiendo espacios muy pequeños y muy constantes, sin embargo ellos se agobiaron. Se agobiaron y de hecho en la universidad hubo un paro de los estudiantes contra este modelo de aula invertida, ellos no encontraban que era agobiante, que no estaban preparados, y efectivamente todos estábamos agobiados, tanto los docentes como ellos, pero sí para ellos fue un tema, y tuvo que explicarse cómo funcionaba el sistema, a pesar de que sí le habíamos dado toda la formación al inicio, pero para ellos fue chocante el hecho de tener que estar preocupados de su propio aprendizaje, y usar la clase para trabajar esos temas. Esa es mi experiencia en este semestre. Muchas gracias, perdona, ¿tu nombre? Marta, tuvimos clases la vez pasada, no sé si te recuerdas, en el doctorado. Sí, sí, Marta, pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, porque creo que es una experiencia de la que podemos aprender todos, de hecho, todo lo que tú has explicado son las típicas reacciones cuando nos movemos de un método basado en la motivación extrínseca, sobre todo orientado hacia la obtención de una nota a través de un examen final, donde prima la educación basada en esa lógica del castigo y la recompensa, y es muy curioso porque aunque estas metodologías son mucho más liberadoras para los estudiantes, hay siempre un grupo o hay una primera reacción, sobre todo al principio cuando se empiezan a implementar, de estudiantes que lo entienden como una imposición, claro, porque les cambia el paradigma, tienen que desarrollar motivación intrínseca, tienen que trabajar a su propio ritmo, se tienen que autorregular y tienen que desarrollar una competencia muy importante, que es la de la autonomía, con lo cual me ha gustado mucho el comentario de Marta, porque justo yo voy a hablar en un momento de clase invertida, y os voy a explicar un poco cuáles son, digamos, cómo nos puede ayudar Perusal, para tener una forma de solventar este tipo de desafíos que Marta explicaba con tanto acierto. Me gustaría ahora que alguien me comentara por qué pensáis que la competencia de pensamiento crítico es una de las competencias del siglo XXI, ¿por qué? Y en vuestra experiencia, ¿cómo habéis llevado esta clase? Venga, incluso alguien que no lo haya escrito, pero que quiera comentar al respecto, ¿por qué el pensamiento crítico? Sí. Adelante, compañera. No, dale, dale, adelante. Bueno, rápidamente, yo creo que está relacionado con la capacidad de observar y tomar en consideración los posibles problemas que están en el entorno. Ese pensamiento crítico nos hace verlos como tal y actuar de alguna manera también nos fuerza, nos obliga a ver que tenemos que ser partícipes de una solución a esos problemas. Yo soy la que puse proactividad y disposición a ser parte de la resolución de problemas y por eso me atrevo a hacer el vínculo con el pensamiento crítico. Mientras no los veamos como somos parte de una posible solución y que son en realidad problemas que se pueden resolver, efectivamente no podemos avanzar tampoco mucho hacia esa mirada de motivación intrínseca. Muy bien, excelente. Creo que Eduardo también quería comentar algo. Voy a escuchar a unos cuantos de vosotros y luego ya comento yo. Sí, yo puse precisamente la idea de pensamiento crítico. Más adelante incluí capacidad de trabajo autónomo y trabajo en equipo también, me parece que son claves como competencia hoy por hoy. Y respecto a eso, creo que también en esto que decía Marta a propósito del aula invertida, que esta idea de pensamiento crítico se traduce no tan solo, como decía Ivette recién, a mirar los problemas sociales, sino también a considerar críticamente la propia enseñanza que nosotros transmitimos a los estudiantes. Es decir, esta idea del profesor sabe lo todo, de la clase magistral, en la que solo habla uno, ¿no? El pensamiento crítico, a mi modo de ver, también va por poner en crisis, incluso esos modelos, y poner en crisis el conocimiento tradicional que se tiene de la ciencia, esta idea de que los científicos no se equivocan, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también apunta en parte, entonces, a la crítica, a la autocrítica, a la, si se quiere, de alguna forma, a la vigilancia epistémica, de lo que significa compartir ciencia, que en el fondo yo lo veo así, desde ese punto de vista, el trabajo docente, en parte al menos. Y por otra parte, mi pregunta sería, o me gustaría ver, porque me interesa mucho, creo que es muy, es clave este tema que tú has puesto, Pablo, en torno a la motivación extrínseca e intrínseca, porque a mi modo de ver, sobre todo en la enseñanza de pregrado, no de posgrado, creo que es precisamente una deficiencia, una carencia, y quizás tiene que ver con el mayor acceso que hay a la educación superior, en fin, donde hoy se ve como algo que hay que hacer, y no como algo que quiero hacer. Eso simplemente. Me parece también una reflexión súper interesante. ¿Alguien más que quiera comentar? Y si no, yo un poco hablo al hilo de lo que... Pablo, Juan, por acá. Mira, quería solamente acotar el tema del pensamiento crítico, que creo que es muy necesario, y yo lo veo desde el área que estoy trabajando, la literatura, ¿no es cierto?, del teatro, que muchas veces se enseña el teatro solamente como algo para performatividad, ¿no es cierto?, para la puesta en escena, pero se deja de lado también que, a través de la lectura del teatro, uno puede trabajar también el pensamiento crítico, es decir, analizar el teatro para poder dar respuestas a algunas inquietudes que el mismo, ¿no es cierto?, dramaturgo le escribe. Por lo tanto, para mí, yo creo que es necesario también ir abriéndose mucho más, primero, a que no solamente la literatura es eso, ¿no es cierto?, es solamente leerlo, sino que es proyectarse también a pensar críticamente y a generar respuestas sobre lo que hay ahí, y lo otro es también a través de la forma interdisciplinaria, es decir, no tan solo la literatura tiene que ver con el lenguaje, también tiene que ver con la historia, ¿no es cierto?, se pueden abordar de distintas otras materias o subjects, de otras formas de mirar también. Eso, solamente el aporte. Muchísimas gracias, Juan, por el aporte, también estoy, me parece muy afortunado, como las otras dos intervenciones, estoy plenamente de acuerdo. Si os parece, voy a hacer un breve resumen de lo que yo veo como punto de contacto entre los tres aportes, y es sobre todo como el pensamiento crítico hay necesariamente que desarrollarlo siempre exponiéndose a las ideas de los otros, ¿verdad?, es algo que estáis vosotros estrés comentando de una manera u otra, ¿no?, bien sea conociendo cuáles son las respuestas a una obra de teatro, bien sea, como comentaba Eduardo, pues a través de poner en crisis lo que uno entiende por educación, o cómo funciona la motivación intrínseca, extrínseca, etcétera, o como nos comenta nuestra colega también al comienzo sobre la importancia de desarrollar el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, eso es algo muy importante, el pensamiento crítico es una de las competencias y no es porque lo diga yo, lo dicen todas las autoridades a nivel internacional sobre la educación del siglo XXI, el pensamiento crítico es una de las competencias centrales para el siglo XXI, y sobre todo es central desarrollar pensamiento crítico de manera colaborativa, exponiéndose a la ilusión con ideas de otros, trabajando con otros, trabajando en equipo, etcétera, etcétera. Bueno, pues Perusal ayuda a esto, os voy a enseñar dentro de unos minutos cómo. Antes de pasar a hablar un poquito más sobre competencias educativas del siglo XXI, me gustaría que al menos escuchar un par de vosotros hablar sobre creatividad y motivación constante. O sea, vosotros en vuestros cursos cómo aseguráis que vuestros estudiantes son autónomos, hacen pensamiento crítico, pero también, y esto es muy importante porque la creatividad, dentro de la taxonomía de Bloom, la creatividad es la competencia más compleja y el procesamiento cognitivo más complejo que existe. Entonces, ¿por qué pensáis que es una competencia educativa súper importante? Y me podéis dar algún ejemplo como habéis hecho antes de cómo desarrolláis esto en clase. Pablo, lo que pasa es que yo quería dar una intervención pequeña sobre estas competencias educativas de las que estamos hablando, las cuales me parecen muy pertinentes, pero me pasa que en el contexto chileno creo que las brechas económicas de sobremanera hacen incluso hasta como inalcanzables estas competencias. Por ejemplo, me ha pasado estudiantes, por ejemplo, que han llegado sin tomar desayuno, por ejemplo. O muchos que solamente se toman un café y listo. Y finalmente eso también contribuye a que estas competencias no sean alcanzables porque en el fondo no tienen un incentivo, no tienen las capacidades físicas para poder lograrlo. Entonces, ¿qué pasa en el fondo sobre todo aquí por ejemplo en la región de Aleucanía una de las regiones más pobres de Chile? ¿Cómo poder llegar finalmente a estos objetivos que están más bien pensados en países más desarrollados como en el fondo de la región acá en la Aleucanía y en Chile? Muy bien, pues puedo contestar eso. Es una pregunta súper interesante. Pensar que este tipo de objetivos son como más o que pertenecen a un contexto geográfico distinto al de la Aleucanía es un poco una asunción porque por ejemplo utilizando Perusa hemos conseguido que estudiantes que vienen de zonas rurales de la parte por ejemplo de Andes en el sudoeste de Antioquia los estudiantes puedan tener acceso a una educación de alta calidad donde puedan trabajar este tipo de competencias. Ahí sobre todo dependen tres cosas. Uno es las políticas públicas que estén desarrollando en un país determinado. eso varía bastante incluso dentro del contexto latinoamericano. Por ejemplo el caso del gobierno de Perú ha invertido muchísimo dinero no solo en mejorar el ancho de banda sino también que los estudiantes tengan posibilidad de tener acceso a un terminal de dar apoyo a los estudiantes que lo necesiten etc. Entonces depende mucho sobre todo de una cuestión de política pública general de un país y también de la institución en concreto donde sus estudiantes estén enseñando. Por ejemplo como comentaba al principio la universidad de Northampton está en una de las zonas más deprimidas del Reino Unido donde la esperanza de vida está en torno a los 54 o 58 años si no un poquito más. Y el éxito que hayan tenido al utilizar metodología híbrida de aprendizaje ha sido porque como se aprende haciendo es decir el estudiante que está trabajando en enseñanza con metodología activa no va a percibir nunca que está aprendiendo desde una perspectiva tradicional lo que comentaba antes Eduardo de la transferencia de conocimiento como si fuera el estudiante una botella vacía el profesor una jarra llena de agua y le vierte todo su conocimiento al estudiante que en principio no tiene ninguno. Bueno partir de ese punto de vista es ya de alguna forma un poco problemático porque todo estudiante tiene algún tipo de conocimiento experiencia etcétera lo importante es activar a los estudiantes en esas experiencias siempre pueden relacionar cualquier contenido con algo que ellos conocen con algo que les resulta próximo con una emoción etcétera 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 que hay una cuestión de brecha de desigualdad importante pero que al mismo tiempo estas competencias educativas son alcanzables por cualquier por cualquier persona eso también también que lo considero y de hecho lo he visto y ha quedado más que demostrado y acreditado en lugares de Latinoamérica donde tienen también muchos problemas de desigualdad con lo cual voy a pasar ahora a las competencias digamos que podríamos quizás entre todos estar de acuerdo que son las competencias educativas del siglo XXI aquellas en las que deberíamos estar entrenando a nuestros estudiantes en primer lugar hemos visto que la de la creatividad y la innovación es muy importante ¿por qué? pues primero porque es una operación cognitiva extremadamente compleja y que requiere dominar todo un conjunto de competencias anteriores otra competencia educativa del siglo XXI en el que estamos en general en el ámbito pedagógico internacional de acuerdo hemos visto que aquí estábamos también de acuerdo en esta sesión es la del pensamiento crítico sobre todo orientado a la resolución de problemas por eso estamos viendo que por ejemplo con un sistema tradicional de docencia basado en la transferencia del profesor de conocimiento y teniendo al final del curso un momento de básicamente de regurgitación memorística parece que con eso no estamos desarrollando mucho ni la creatividad ni la innovación ni tampoco el pensamiento crítico ni la resolución de problemas sin embargo lo que vosotros comentabais anteriormente sobre el trabajo en equipo poner en tela de juicio cuestiones que se dan por sentado sí que invita a colaborativamente trabajar mucho más este tipo de competencias también otro elemento que vosotros habéis nombrado habéis visto que yo la presentación estaba vacía o sea esto lo tenía yo preparado de antes pero sabía que iban a salir este tipo de competencias las competencias también importantes que podemos trabajar a través de metodologías activas de aprendizaje híbrido es la de adaptabilidad la capacidad para el aprendizaje continuo saber adaptarse pues a una situación compleja de crisis por otro lado lo que comentábamos antes sobre el trabajo en equipo la colaboración y no solo la colaboración a nivel local sino también internacional el diferente uso horario equipos virtuales etcétera luego hemos visto también que es muy importante el desarrollo intrínseco de la motivación intrínseca el que el estudiante tenga el sentido de la iniciativa que sea capaz de autorregular su propio aprendizaje por supuesto es muy importante que desarrolle buenas competencias de comunicación efectiva oral y escrita y hay otro elemento que a veces se olvida es la importancia del multilingüismo y el conocimiento cultural es decir ser consciente de los sesgos de confirmación cultural que todos tenemos o podemos tener o podemos ser activados en un momento determinado la importancia de ser capaces de trabajar en varios idiomas al mismo tiempo puesto que es la realidad en la que nosotros vivimos y luego por último pues también otra competencia muy fuerte muy importante es saber cómo acceder a la información y analizarla no se trata tanto de memorizar información puesto que para eso ya tenemos a través de internet el acceso a toda esa información biblioteca etcétera sino sobre todo cómo navegar a través de esa información cómo acceder a esa información cómo analizar esa información por lo tanto es imprescindible desarrollar competencias digitales es lo que yo digo o yo llamo el alfabetismo digital bueno pues esto sería un resumen de cuáles serían las competencias educativas fundamentales del siglo XXI yo creo que por aquí bueno podemos establecer un debate podemos discutir pero más o menos hemos visto con vuestras respuestas en la diapositiva anterior que todos estamos más o menos de acuerdo ahora el problema está en cómo hago esto o sea cómo trabajo todas estas competencias cómo además desarrollo la motivación intrínseca cómo me aseguro que doy un feedback personalizado y cómo además contribuyo a que los estudiantes sean autónomos no dentro de la clase tradicional sino dentro de una comunidad de investigación donde ellos plantean preguntas de investigación y trabajan colaborativamente alrededor de estas preguntas de investigación bueno pues como he comentado antes el punto de partida o uno de los posibles puntos de partida es generar todo el diseño constructivo y el alineamiento constructivo del curso sobre todo a partir de la taxonomía de Bloom y cuáles son digamos estas categorías que nos interesan que nuestros estudiantes trabajen en la clase sabiendo no solo en la clase sino en el momento asincrónico sabiendo que las categorías de analizar evaluar y crear son siempre desde un punto de vista cognitivo las más complejas las que le va a costar más trabajo a los estudiantes al tanto por tanto ¿cómo podemos conseguir esto? bueno pues nosotros tenemos ya evidencia bastante sobre que hay tres elementos claves a la hora de preparar un curso y que con Perusa hemos sido capaces de desarrollar satisfactoriamente uno que el estudiante se sienta incluido dentro de la comunidad es decir si tenemos una comunidad que es completamente desigual es imposible construir un denominador común con lo cual hay que trabajar siempre con una comunidad en términos de inclusión segundo términos de activación ¿cuántas veces os ha pasado que habéis preparado una clase muchísimos materiales súper interesantes pensabais que ibas a tener el debate de vuestra vida con vuestros estudiantes en clase y llegáis a la clase y nadie se ha leído nada y nadie habla y todo el mundo callado bueno pues gracias a Perusa ese riesgo se minimiza bastante y por último por último como decía antes he insistido mucho en esto y seguiré insistiendo trabajar la categoría más compleja que hay que es la de creación con lo cual teniendo estos tres pilares en cuenta podemos asegurarnos que podemos desarrollar una educación activa personalizada y colaborativa que se adecue bien a esas competencias que habíamos antes por supuesto esto nos lleva a repensar y esto lo comentaba antes Eduardo y otra serie de compañeros que de alguna forma tenemos que repensar la experiencia educativa o sea cómo organizar eficientemente la educación sincrónica para que no nos pase que se nos rebelen los estudiantes con la clase invertida cómo organizar eficientemente la educación asincrónica para asegurarnos que la experiencia de aprendizaje es plena y sobre todo cómo fortalecer el alineamiento constructivo de todos los elementos que conforman una experiencia educativa es decir esto es para mí lo más importante si vosotros ponéis a usar Perusal sin antes tener claro cuál es el alineamiento constructivo de vuestro curso vais a fracasar o sea no va a servir no va a funcionar os lo digo ya mejor no utilizarlo porque no va a funcionar si queréis usar Perusal tiene que ser siempre porque estáis repensando desde todos estos prismas desde todas estas perspectivas que he explicado aquí de manera muy sucinta y breve cómo repensar todos estos elementos que conforman la experiencia educativa es decir qué actividades vais a tener en el momento asincrónico cómo van a estar relacionadas con el momento sincrónico qué competencias vais a trabajar cuáles son los objetivos de aprendizaje específicos para cada sesión en qué formato etcétera etcétera si todo eso no está muy bien pensado o sea si todo el alineamiento constructivo no está muy claro es mejor no usar Perusal por lo tanto para sacarle las mejores prestaciones posibles a Perusal es muy importante que estos principios estén anteriormente muy claros en todos vosotros bueno pues pasamos a la parte 3 aprender haciendo os he puesto aquí os presento a mi querido amigo y colega catedrático Eric Masur decano de física en la universidad de Harvard que fue cofundador de Perusal con quien llevo trabajando bastantes años yo contribuí al entrenamiento de la inteligencia artificial que lleva Perusal en lengua española luego explicaré para qué sirve eso os recomiendo mucho este vídeo esta charla que está traducida al español que se llama la instrucción por pares y el asesino silencioso del aprendizaje tanto Eric como yo pensamos que hay un asesino silencioso que mata el mismo proceso de aprendizaje la posibilidad de que nuestros estudiantes sean autónomos y es la forma de evaluar tradicionalmente y la forma de transferir conocimiento tradicionalmente estamos bastante en contra de eso y ahí Eric lo explica muy bien como alternativa planteamos la instrucción por pares os voy a explicar en un instante en qué consiste esto de la instrucción por pares bueno pues de alguna forma os he resumido aquí todo lo que he explicado hasta ahora para que lo tengáis a modo de esquema y lo podáis vosotros incorporar a vuestro propio diseño de vuestros cursos cuando estéis preparando vuestros cursos en el futuro ¿qué hemos visto? pues que esta clave del aprender haciendo o sea a través de proyectos en grupo trabajo en equipo etcétera funciona muy bien con los estudiantes y cuando hablamos de aprender haciendo en realidad estamos hablando de la confluencia de tres técnicas tres estrategias pedagógicas que hay que dominar bien para poder hacer que todo este alineamiento de diferentes estrategias funcione de la manera más adecuada posible por un lado partir del concepto de la clase invertida que como antes veíamos puede ser problemático porque claro hay muchos estudiantes que están acostumbrados a ir a clase y sentarse al final de la clase sin tener nada preparado entonces hay muchos estudiantes que se pueden sentir de alguna forma que eso de no de estar en silencio en clase y tomar apuntes eso ya no es posible lo que hace la clase invertida entre otras cosas es sobre todo matar esa esa perversión del tomar apuntes en clase y luego repetirlo en un examen la clase invertida los estudiantes como explicaba bien la compañera en el momento sincrónico los estudiantes tienen que participar en clase resolver problemas concretos trabajar en equipo etcétera etcétera ¿cómo se puede hacer esto tanto de manera sincrónica como asincrónica para desarrollar entre otras cosas la motivación intrínseca de los estudiantes? bueno pues la instrucción por pares en un modelo de instrucción por pares son los mismos estudiantes los que van dándose feedback bajo la supervisión guía y facilitación del profesor por lo tanto si a esto además le añadimos el componente de Perusa de esta plataforma que un instante vamos a empezar a trabajar con ella vais a ver que es todo lo que antes nos planteábamos que parecía un poco imposible alcanzar es posible alcanzar con lo cual y con esto ya termino toda esta parte previa a la cuestión práctica de ponernos con Perusa es muy importante que queden vosotros claro que dentro de la educación sincrónica vamos a tener siempre actividades basadas prácticas basadas en casos de estudio proyecto y trabajo colaborativo dentro de este digamos lo que aquí he denominado aprender haciendo además vamos a tener sesiones en las que vamos a consolidar expandir y dar sentido a los conceptos e información transferida ¿de acuerdo? es decir ¿cómo esto se traduciría en algo muy concreto? pues por ejemplo en una clase sincrónica ahí no vais a estar contándole un rollo a los estudiantes sino que van a ser los estudiantes los que van a estar preguntando las dudas que ellos tienen que les han surgido después de haber leído sus textos a estar trabajando los textos etcétera 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 además el profesor se convierte en el líder de una comunidad de investigación o incluso lo que yo prefiero en un facilitador de discusión y soporte y guía para aclaración de dudas y problemas aquí el tiempo está arreglado es decir vais a encontraros con vuestros estudiantes durante un tiempo determinado pero insisto el fin de ese tipo de educación sincrónica es sobre todo consolidar expandir y dar sentido a los conceptos más que transferir información por otro lado en la educación asincrónica dentro de un curso lo que vamos a trabajar son actividades previamente diseñadas por el profesor y esta es donde estaba antes la dificultad que cubre ahora Perusa o sea cómo podemos saber cuáles son los problemas en tiempo real que vuestros estudiantes tienen cuando ellos de manera particular a su propio ritmo van trabajando los vídeos van trabajando los textos el feedback que se van dando entre ellos etcétera también era un reto en la educación asincrónica pues construir sesiones que realmente activarán la motivación intrínseca del estudiante y esa transferencia de información entre ellos y además hacerles entender a los estudiantes que ahí ellos son los líderes de su propio aprendizaje y cada estudiante es como una especie de nodo red de la comunidad de investigación la diferencia con respecto a la educación sincrónica es que la educación asincrónica el tiempo es flexible y personalizado pues muy bien y ahora vuelvo a un poco a lo que os comentaba antes cómo podemos hacer todo esto porque sobre el papel suena fantástico nos imaginamos todos mil opciones de clase que podríamos pensar para trabajar con nuestros estudiantes pero realmente cómo podemos hacer esto de una manera práctica bueno pues para eso fue creado Perusal que realmente Perusal pues una herramienta creada para conectar activar y apoyar la comunidad de investigación sobre todo en la consolidación y en la adquisición de las competencias facilitadas a lo largo de las sesiones tanto sincrónicas como asincrónicas y las actividades sincrónicas que les pongamos a nuestros estudiantes bueno pues lo que vamos a hacer ahora es que yo he creado ya un curso de Perusal para que vosotros lo utilicéis con lo cual yo ahora voy a salirme de la presentación voy a hacer login en Perusal y vamos a vamos a trabajar todos juntos en una serie de actividades que he preparado para vosotros en tiempo real de manera sincrónica crear un curso en Perusal es súper fácil o sea ahora os vais a registrar como estudiantes pero si fueseis profesores lo único que tenéis que hacer es hacer login en Perusal elegir cuál es la modalidad de educación que necesitáis yo en este webinar he elegido un curso y luego configurar un conjunto de documentos y tareas si queréis una vez que practiquéis un poquito con Perusal podemos hacer os puedo enseñar también cómo se crea el curso para que os resulte bastante asequible por último os he dado un conjunto de informaciones adicionales pues si es vuestro interés que como se repartirá se pasará esta presentación en PowerPoint que he realizado pues ya podréis tranquilamente verlo en casa voy a dejar de compartir pantalla un instante porque voy a entrar en Perusal voy a enseguida entrar en un momento a preparar simplemente a mostraros el curso y en ese instante son 2-3 minutos si queréis hacer un pequeño descanso podéis hacerlo en 5 minutos continuamos con la parte práctica de Perusal de Perusal de Perusal de Perusal bueno todo el mundo ha podido beber un poquito de agua y ir rápidamente al baño aquí tenéis la primera página principal de Perusal como os decía antes una vez vosotros habéis hecho vuestro perfil como profesor podéis decidir entre crear un curso copiar un curso ya existente inscribiros en un curso crear un club ver el catálogo que hay de todos los textos que se pueden utilizar en Perusal etcétera etcétera bueno yo voy a entrar aquí este es el curso que he preparado para vosotros y este es el código que voy a poner ahora mismo en el chat de Zoom para que podáis entrar en este curso de Perusa lo único que tenéis que hacer es lo siguiente vais a la página web de Perusa que os voy a poner también en la os voy a poner en la pantalla en el chat perdón aquí tenéis la página web de Perusa y aquí tenéis el código que tenéis que introducir ¿de acuerdo? veo que tengo una pregunta sobre ¿cuál es el costo para usar la plataforma Perusa? es gratuita os comentaba que es completamente gratuita no tenéis que me comentaba eso Danilo no tenéis que pagar nada no hay que pagar absolutamente nada por el uso de Perusa saludos cordiales querido Pablo muchísimas gracias un abrazo saludos Danilo me alegro mucho de escucharte pues como comentaba id a Perusa simplemente pues tenéis que hacer si no tenéis cuenta bueno básicamente os registráis en un instante y veréis que podéis inscribiros en un curso clicáis en donde pone inscribirse en un curso e introducís copiáis y pegáis el curso que yo os he pasado por el chat de Zoom veo que hay algunos estudiantes que están ingresando bueno algunos de vosotros que estáis ingresando en el webinar como digo es muy sencillo de usar simplemente vaya a Perusal o registráis cuando entréis en la página principal le dais a inscribirse en un curso introducís el código que yo os he dado y enseguida podréis pasar al curso que he creado para vosotros a modo de ejemplo conmigo así me o yo 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 y yo 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 Gracias. Bueno, ya veo que algunos de vosotros ya estáis registrados, con lo cual os voy a pasar a mostrar cómo podemos crear un curso y cómo funcionaría Perusa. Bueno, como os comentaba, realmente es muy fácil crear un curso. Si yo soy un profesor, lo único que tengo que hacer es que me vengo aquí, donde pone Get Started, y tengo que seguir estos tres sencillos pasos. En primer lugar, el sistema crea un código que es solo para este curso, que es el que les doy a mi estudiante, el que vosotros habéis utilizado para entrar en este curso. En segundo lugar, elijo un conjunto de lecturas o documentos que quiero que los estudiantes trabajen. En tercer lugar, creo tareas sobre esos textos que quiero que los estudiantes trabajen. Yo, en caso particular para este webinar, he subido un artículo de prensa, es una entrevista a Eric Masur en El País, y he subido un vídeo de la escritora Chimamanda Dichy sobre la importancia de no tener una historia única. Como veis aquí, podemos utilizar muchos otros tipos de fuentes. Podemos utilizar libros de texto, podemos utilizar páginas web, como yo he hecho con el caso de Eric Masur. Podéis subir documentos desde Dropbox, podéis subir documentos de vuestro ordenador, materiales de otros cursos, vídeos, carpetas, etc. Lo que es muy importante es que si vosotros no tenéis los derechos de autor sobre un material en concreto, os aseguréis que son de libre uso, o contactad con vuestros servicios de vuestra biblioteca, contactad con las personas adecuadas de responsables de vuestra universidad, para que os asesoren sobre qué textos podéis utilizar o no. De todas formas, la biblioteca de Perus, al que ya trae incorporada, es muy amplia, con lo cual muchos manuales, libros que os pueden interesar van a estar ya ahí. Si no, como siempre, podéis ver esto con las personas ya específicas de vuestra institución. Bueno, pues voy a crear una tarea, ahora mismo con todos vosotros. Aquí tenemos este documento, esta entrevista, y voy a crear la tarea. Aquí simplemente voy a dejar el nombre y la descripción tal y como está, no me interesa cambiarlo, con lo cual me voy a la tarea y le doy aquí a Add Assignment. Elijo qué contenido quiero que consista en vuestra tarea, puedo elegir cuántas páginas quiero que vosotros trabajéis, todo eso lo puedo seleccionar según me interese, y puedo elegir cuál es la fecha límite para la tarea que os voy a poner a vosotros. Con lo cual, en este caso, voy a poner de fecha límite el lunes que viene a las 12 de la mañana. Y voy a poner, esta se va a llamar tarea 1, podéis poner lo que queráis. Y aquí podéis poner las instrucciones para vuestros estudiantes, todo aquello que penséis que es interesante que ellos tengan en cuenta a la hora de trabajar ese texto, ese documento, esa página web, etc. En este caso voy a poner que cada estudiante debe hacer al menos 5 comentarios. Y de estos 5 comentarios, al menos uno debe ser una pregunta. Sí, esta van a ser mis instrucciones para vosotros. Siguiente paso. Aquí podéis elegir cuántas anotaciones quiero que el sistema automáticamente califique, como solo os he propuesto 5 anotaciones, vamos a poner simplemente 5. La tarea la voy a poner desde ayer simplemente para que la tengáis visible. Aquí, si solo fuera para un estudiante específico, podría elegir qué estudiantes quiero que trabajen. Y aquí puedo chequear si quiero que vosotros hagáis esta tarea de manera anónima o la tarea es opcional. Estas son modalidades que ya dependiendo de la configuración de vuestra comunidad de investigación, pues ya vosotros vais eligiendo. Por ahora lo voy a dejar para que todos podamos ver. Guardo los cambios. Bueno, ya tengo aquí esta tarea y antes de pediros que empecéis a trabajar en ella, me voy a ir a la configuración. Y lo que voy a hacer es establecer que la lengua de las anotaciones va a ser el español. Porque, ¿qué es lo que tiene especialmente interesante Perusal? Es que tiene una inteligencia artificial que hemos entrenado, que lo que hace es que califica de manera automática, da una nota orientativa al estudiante para que sepa cómo lo está haciendo. Si puede mejorar la calidad de sus comentarios, si puede, por ejemplo, o debe leer los textos con más atención, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a guardar esos cambios. Y ahora os voy a pedir en los próximos minutos, vamos a ir a este texto, vamos a darle aquí a abrir. Hay algunos de vosotros que estáis aquí. Y vamos a empezar a trabajar colaborativamente. Por ejemplo, voy a comentar algo sobre esta primera frase. ¿Veis? Es muy fácil. Simplemente lo que hago es que señalo aquella parte que yo quiero comentar. Bien, puede ser una foto, puede ser un trozo de texto, lo que sea. Y ahora introduzco aquí mi comentario. Lo que he seleccionado de Eric en ese artículo decía escuchar, tomar notas, memorizar, reproducir información en exámenes que, más allá de la pandemia, apenas han cambiado con el paso del tiempo. Así son las líneas generales de muchos de los sistemas educativos actuales y pasados. Yo voy a hacer un comentario. Como hemos visto en la primera y segunda parte del webinar, las competencias educativas del siglo XXI demandan otro tipo de enfoque que no esté basado en la clase magistral. Ese es mi comentario. Lo introduzco. Y vosotros, a medida que vayáis escribiendo también el texto, vuestros comentarios irán apareciendo aquí en la parte de la derecha, igual que el mío. Así que os invito a que empecéis a escribir en estos próximos minutos para ir probando el sistema. Y así os iré explicando algunas de las funcionalidades. Voy a ir leyendo el artículo, comentando cualquier cosa que os haya llamado la atención, que os parezca interesante, etc. Sí, os dejo unos minutos para que podáis jugar un poco con el sistema. Gracias. 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 Sí, podéis empezar ya a hacer vuestros comentarios. veo que hay gente ya comentando. Eso es muy interesante. Veo, por ejemplo, que Alexander ha comentado, más allá de recordar o no, es decir, el conocimiento memorístico, considero que lo importante es qué tipo de conocimiento necesito para comprender y transformar mi entorno. Esa pregunta me parece súper relevante. Bueno, pues ahora imaginad que yo, bien como profesor o bien como estudiante dentro de esta comunidad de investigación en la que estamos en la clase, quiero saber más sobre esto. Sí, me parece una pregunta súper relevante. ¿Cómo le digo al sistema que la pregunta de Alexander es importante para mí? Bueno, pues aquí hago clic si quiero saber más. ¿Sí? Quiero saber más, igual que Alexander ha planteado. ¿Sí? Entonces voy ahora a contestarle a Alexander. Le voy a decir, Alexander, me parece que tu pregunta es genial, es súper interesante. Vamos a ver si alguien nos contesta. Bueno, ¿cómo puedo establecer ese diálogo, ese trabajo colaborativo, esa interacción? Pues de la siguiente manera. Simplemente tendría que seleccionar a Alexander y le diría, me parece súper interesante o me parece muy oportuno. Oportuna tu pregunta. También me gustaría saber más. Vamos a ver si alguien puede contribuir a este importante debate. y le voy a decir a Vanessa que si ella quiere dar su opinión al respecto. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, y de esa manera ya estoy creando interacción. O sea, ya estoy creando interacción. A partir de una pregunta de Alexander, estoy creando interacción, estoy ya hablando con otros miembros de la comunidad, etcétera. Vamos a ver algunas de otras anotaciones que habéis realizado. Sí, por ejemplo, aquí Juan. Juan ha puesto en torno a una frase que aparece al principio del documento que dice, la educación es uno de los sectores que más innovación necesitan. Juan hace una reflexión súper interesante. Dice, en el caso de Chile, la educación invierte muy poco en innovación y esto se ha reflejado, por ejemplo, en la poca capacidad que tuvimos para enfrentar la crisis del COVID-19. En el caso de las pocas herramientas digitales que profesores y estudiantes manejan o dominan. Entonces, por ejemplo, y ahora me voy a poner el sombrero como si fuera un estudiante, no como profesor. Me parece súper interesante lo que está diciendo Juan. Y quiero destacar y quiero decirle a otros estudiantes que este ha sido un comentario o una anotación que me ha ayudado mucho a entender mejor cosas que vienen en el artículo. Aspecto importante del artículo. Bueno, pues entonces clico aquí y le doy un voto. Le doy un voto a ese comentario. En un momento determinado, dependerá del profesor cómo establece la configuración del sistema, si ese profesor quiere o prefiere pues dar más crédito a aquellos estudiantes que consiguen más votos. Eso se puede hacer. Eso se puede customizar como vosotros queráis. Se puede personalizar a vuestro entorno. Y ahora os quiero llamar la atención sobre algo que creo que todos estáis viendo aquí en la pantalla, que es, veis que pone aquí calificación, ¿sí? Pone calificación 1. Voy a irme al ejemplo mío. Aquí, veis, aquí me han dado a mí calificación 1. Sin embargo, veis que Bárbara ha hecho una contribución mucho más interesante que la mía, mucho más completa, mucho más elaborada, que demuestra una lectura más atenta y más completa del texto. Con lo cual, veis, ha recibido una calificación de 2. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Ahora mismo, por defecto, el sistema está puesto para que a los diferentes comentarios, anotaciones que vayáis introduciendo, el sistema os da una nota de referencia, un puntaje de referencia. Por defecto viene 0, 1 y 2. Por eso no lo he modificado para no complicar mucho la cosa. Eso se puede poner con el número, el valor numérico que se va a antoje. En este caso, un 2 quiere decir que esa persona sí que ha leído de manera atenta el texto y que ha elaborado un comentario que es rico y que invita a la discusión, etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, habéis visto que mi comentario era más pobre y el sistema solo me ha calificado con 1. Ahora me pongo el sombrero de profesor. Como profesor, pongamos que yo pienso que esta calificación que el sistema le ha dado a Bárbara es correcto. Bueno, pues lo dejo así, no tengo por qué modificarlo. Pero, por ejemplo, pongamos que pienso que esta calificación que el sistema le ha dado a Pablo me parece que es demasiado baja. Bueno, yo la puedo alterar en cualquier momento. Además, si hay algo que sea, pues, inapropiado, etcétera, siempre lo puedo marcar como inapropiado. De todas formas, el sistema tiene una serie de elementos automáticos que retiran el comentario y crean una alerta si, por ejemplo, el comentario que se introduce es una repetición o un copia y pega de otros comentarios que el estudiante ya ha utilizado en este curso o en cursos de perusa. Con lo cual, tiene una alerta de plagio en ese sentido sobre comentarios ya realizados. Vamos a ver otro ejemplo antes de pasar al vídeo. Por ejemplo, aquí alguien, Eduardo, veo que ha puesto sobre esta respuesta de Eric. Dice, enseño a través de las preguntas para ayudarle a desarrollar modelos mentales y a que extraigan información de ellos. Y aquí, Eduardo dice, enseñar a través de preguntas creo que supone una compresión profunda del profesor de los textos que comparte la pequeña comunidad en la que se transforma la clase. Ese es un comentario muy relevante. Entonces, como considero que es muy relevante, pues yo como estudiante o profesor cliqueo para que quede de manifiesto que es algo importante que se ha dicho en el texto. Algo que debo tener en cuenta. Y el sistema le ha dado la calificación máxima, que es 2, por la longitud de la frase, la variedad del lenguaje que se utiliza, etc. El algoritmo de Perusal, en cada una de las cuatro lenguas que tiene, que sea español, neerlandés, francés e inglés, lo que hace es medir aspectos de procesamiento de lenguaje natural. Y además, el puntaje final que aparece en el cuaderno de calificaciones tiene en cuenta otra serie de componentes que os voy a enseñar ahora a todos en un momento. Vamos a ver un último ejemplo en este texto en particular. Por ejemplo, aquí veo que Ivette había comentado sobre qué es la transferencia de información y en clase enseñar por medio de preguntas y proyectos. Aquí dice Ivette, es importante enseñar a los estudiantes estrategia de discriminación y evaluación de la información recopilada de fuentes en internet. Eso es súper importante. Como quiero saber más, pues cliqueo aquí para ver si alguien me aporta algo más sobre este tema. Como veis, de esta forma es muy fácil estar construyendo no solo interacción, sino también pensamiento crítico, al menos facilitar pensamiento crítico de manera colaborativa, en grupo, trabajo en grupo, etc. Al final todo depende del diseño que vosotros hayáis preparado para vuestro curso específicamente. Bueno, como no solo se pueden hacer comentarios y anotaciones de textos, también de otro tipo de medios, voy a hacer ahora una tarea con el vídeo de Chimamanda Ditchi. Me vengo aquí a editar, veo que esto está perfecto como yo quería, entonces me voy a tareas, creo una nueva tarea. Voy al siguiente paso, fecha límite, comentamos, tarea 2, al menos realizar 5 comentarios, siguiente paso, 5 anotaciones. Y ya está, ya tengo configurada esta segunda tarea. Así que ahora os invito a todos a que os vayáis al vídeo sobre Chimamanda Ditchi y que lo abráis. Bueno, pues al igual que el sistema funciona con PDF, funciona con HTML, funciona con multitud de formatos, también funciona con vídeos, con YouTube, con cualquier tipo de vídeo que queráis usar. Bueno, este es un vídeo de una conferencia de Chimamanda Ditchi que a mí me gusta especialmente. Y a mí me parece una reflexión súper interesante que pone en valor la importancia de no tener un pensamiento único, sino que existan varias perspectivas y que se pueda de alguna forma dialogar sobre ellas. Bueno, pues imaginad que estas son las tareas que yo os pido como estudiante que vosotros completéis antes de la clase, porque la clase vamos a estar debatiendo sobre todos estos aspectos. Entonces, si yo fuera un estudiante, yo me pondría tranquilamente a ver el vídeo y según lo voy viendo, pues por ejemplo, aquí me gustaría hacer un comentario, porque me parece súper interesante su reflexión sobre la importancia de no tener una historia única. Así que aquí lo que haría sería escribir. Creo que es muy importante para establecer diálogos de conocimiento que prestemos atención a diversas formas de pensamiento crítico. Bueno, esa es mi anotación. Con lo cual, vais a ver que abajo, cada vez que hay una anotación que nosotros realicemos, se va a quedar marcada el que ahí he anotado yo o el estudiante que sea. ¿Sí? Con lo cual, podéis jugar también con esto. Podéis poner un poquito el vídeo, voy a dejar un par de minutos, ponéis el vídeo, lo miráis y podéis básicamente poner los comentarios que queráis. Como yo en este caso he hecho una muy mala anotación o comentario, el sistema me ha calificado con un cero. ¿Sí? Porque mi anotación no dice nada, no tiene contenido, es simplemente algo descriptivo, muy general, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el sistema considera que no contribuye de ninguna forma a entender mejor el vídeo y el contenido del vídeo, con lo cual el sistema me concede un cero. Pablo, ¿puedo hacer una consulta? ¿Sí? En el documento anterior, en la entrevista a Eric Mazur, yo sí pude ver aquí en la plataforma tus comentarios, pero no pude ver ninguno de los otros que hicieron los demás compañeros, el que hizo Juan, por ejemplo, en fin, no pude ver ninguno de esos. Eso es debido a un tema de configuración. Y lo otro es que me acaba de pasar lo mismo con el tema del vídeo. No veo el comentario que acabas de hacer y sí pude ver tus comentarios en la entrevista a Eric. Sí, quizás sea solo cuestión de refrescar el browser. Puede ser que simplemente, como cada cierto tiempo, se va refrescando la información, o sea, refrescar. En general también funciona mejor Google Chrome. Que otra serie de browsers. En principio ninguno debería dar problema, pero es verdad que con Google Chrome el funcionamiento es más óptimo. Y en principio puede ser que solo veas, o sea, si una vez revisado esto, puede ser que solo veas tus comentarios, porque aquí arriba hay que elegir que se vean todos los comentarios. Podemos elegir qué comentarios queremos ver. En el caso del profesor, que está en la lista de profesor, puedo elegir si quiero ver los comentarios de algún estudiante específicamente, etc. Pero vosotros como estudiantes, en principio podríais ver solo vuestros comentarios, o todos los comentarios, etc. Entonces son las tres posibles razones por las que es posible que no veas los comentarios de otros estudiantes. Ya, perfecto. Me da la impresión entonces que es porque estoy usando Safari. Porque acabo de actualizar y siguen sin aparecer los comentarios de los demás compañeros. Solo veo los tuyos y los que pude realizar yo. Puede ser eso o por alguna cuestión de ese tipo. No tiene mayor importancia. Bueno, pues lo interesante es que según vayáis trabajando las tareas, si sois estudiantes, no solo tenéis que establecer esas conversaciones en la barra que se abría donde podéis poner vuestros comentarios. Pongamos que yo tengo una duda muy grande y le quiero preguntar a alguien del grupo, pero solo a esa persona, sin que lo lea todo el mundo. Entonces me vendría aquí a chats, ¿veis? Chats, uno a uno. Elegiría aquí la persona con la que quiero hablar, de manera privada. Esto no está sometido a ningún tipo de evaluación, el sistema no lo revisa ni nada de eso. Y le pregunto, por ejemplo, qué sé yo, le puedo preguntar a Elizabeth, le digo, tengo una duda sobre este fragmento del artículo. ¿Cómo lo has resuelto tú? O tú cómo lo ves, qué opinas, etcétera. Bueno, pues ese tipo de interacciones también, uno a uno, no necesariamente siendo evaluadas, también se pueden dar. De hecho, incluso se pueden hasta incluir hashtags que en algún momento sistematicen los intereses de lo que los estudiantes han estado trabajando en esas tareas. Otro elemento interesante es que al profesor, aquí le va apareciendo, según los estudiantes van completando la tarea, le va saliendo todo tipo de información. O sea, cuántos estudiantes han ido completando, cuántos números de comentarios han ido realizándose, cuántas preguntas se han realizado, cuál es la media de tiempo que los estudiantes han estado pasando leyendo el artículo, etcétera, etcétera. Toda esta información está a disposición del profesor. De hecho, otra cosa muy interesante que le sale aquí al profesor es que puede tener acceso directamente, clicando, a cuáles son las anotaciones, comentarios más importantes para la comunidad de investigación, no para el profesor, cuáles son los comentarios más importantes para los estudiantes que han estado escribiéndose o han estado, que han sido objeto de contribución en ese documento en concreto. Además, te va comentando cuáles han sido los estudiantes más activos en cuanto al número de comentarios que han ido realizando, etcétera. Esta información que el sistema va dándole en tiempo real al profesor. Además de esto, hay un conjunto de elementos de análisis y un informe de confusión que el sistema genera de manera automática. Pero para eso os voy a enseñar otro curso donde ya los estudiantes completaron sus tareas, etcétera, para que podáis un poco ver cómo funciona. Ya he visto que algunos de vosotros estáis comentando en el vídeo. Como veis, es súper intuitivo. He visto que aquí Elisa ha hecho una pregunta súper interesante. Le voy a dar, aquí quiero saber yo también más sobre esa pregunta. Como veis, es todo muy intuitivo. Simplemente se aprende rápido, rápido a cómo manejarse con el interfaz, a cómo utilizarlo, etcétera. Ahora, nos ponemos de nuevo el sombrero de profesores. Os voy a enseñar ahora algunas cuestiones principales o más importantes sobre la configuración de un curso. Algunas funcionalidades que son importantes. Ya que habéis visto cómo funciona y cuál es un poco la dinámica que establece. Bueno, pues en primer lugar es muy importante, por supuesto, que le deis un nombre al curso, que esté siempre dentro de vuestra institución para que podáis tener el apoyo conveniente técnico. Y luego hay un conjunto de posibilidades que podéis utilizar. Por ejemplo, hay una funcionalidad que es, si queréis ocultar una tarea que no esté disponible para el estudiante en el momento de crearse. Podéis elegir qué lengua queréis que el sistema utilice para hacer la calificación automática. Podéis, además, elegir cuándo queréis que las notas sean entregadas a los estudiantes, o sea, su puntaje sea entregado al estudiante. Podéis también customizar y personalizar el mensaje de bienvenida para los estudiantes. Luego, además, en cuanto al acceso, podéis agregar a otros profesores al curso para que ellos también puedan colaborar con vosotros, si tenéis asistentes para que ayuden a montar el curso, etcétera, etcétera. Y ahora os voy a enseñar algo que para mí es de lo más interesante. Y es que Perusal funciona tanto para grupos pequeños como para grupos de cientos de personas. Es decir, yo enseño un curso, por ejemplo, que tiene 200 estudiantes. Y esos 200 estudiantes, luego los divido en grupos de 20. Bueno, pues gracias a Perusal, podría aquí clicar en Asignación manual de estudiantes a grupos y os podría ir a cada uno asignando a un grupo distinto. De esta forma, vosotros solo veríais las anotaciones y los comentarios de aquellos estudiantes que están en vuestro grupo. Por lo cual, funciona muy bien para crear comunidades de aprendizaje dentro de la comunidad general de investigación. Además, y en esto me voy a detener un poquito, como os comentaba antes, hay una herramienta de calificación automática que nunca debe ser la calificación del curso, sino simplemente es una nota orientativa, una calificación orientativa para que los estudiantes sepan cómo lo están haciendo y para que puedan mejorar. Todo ese sistema de calificación automática se gestiona aquí. Entonces, hay dos tipos de calificación. Una que es solo de contenido, la normal, y la otra que es la holística. Dependiendo de qué tipo de calificación vais a usar, pues tenéis que elegir un modelo u otro. Aquí hay muchísimas variables. No voy a entrar en grandes detalles porque si no puede ser muy complejo para vosotros. Pero en general, para un, digamos, uso principiante, que puede ser que vosotros necesitéis ahora de pelusas, yo siempre elegiría la anotación de contenido tan solo. Como veis, el 100% del crédito se da en base al colismo de calidad que tiene Perusa. Aquí, pues, como en este caso estoy pidiendo solo 5 anotaciones, pues voy a poner 5 anotaciones para calificar para la nota puntaje final que os va a dar el sistema con las tareas que estáis cumpliendo ahora. Y como punto relativo, para no complicarnos ahora mucho la vida, pues lo dejo en 0, 1 y 2. Vosotros, si tenéis otro tipo de escalaje, lo podéis adecuar a lo que vosotros queráis. Y, además, hay otro tipo de opciones, como por ejemplo, si le quiero dar crédito a los estudiantes que le quiero dar un puntaje, a los estudiantes que realizan todos los comentarios fuera de la fecha límite, etcétera, etcétera. Incluso puedo penalizar eso si yo quisiera. Además, hay otras opciones para motivar a los estudiantes intrínsecamente. Por ejemplo, se le puede dar una calificación a los estudiantes si abren la tarea, si trabajan y completan una tarea, se le puede dar puntaje extra. Se pueden crear objetivos de lectura, con lo cual, los estudiantes, si completan un porcentaje del documento, entonces a los estudiantes se les concede un puntaje extra. O incluso también se puede seleccionar una serie de elementos extra para ese puntaje, dependiendo del número de respuestas que se hacen una pregunta, pues el número de respuestas que obtienen los compañeros, cuántas veces se votan esas respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. La calificación holística es mucho más compleja. No me voy a meter aquí. Es como si os explico un sistema súper complejo como funciona. Hay que tener mucha serie de elementos en cuenta. Estaría muy contento en daros un nuevo webinar más avanzado sobre Perusal en el futuro, pero por ahora, ya que soy nuevo en la utilización de Perusal, y a lo mejor he introducido un montón de conceptos que para vosotros también eran diferentes, yo lo dejaría siempre si vayas a utilizar Perusal en anotación de contenido únicamente. Y por último, en avanzado, bueno, pues podéis habilitar o deshabilitar que, por ejemplo, los estudiantes reciban un email diciéndoles, oye, no has completado la tarea, tienes hasta tal fecha para completar la tarea. Hay estudiantes que se enfadan porque reciben un email, entonces, pues, si veis que no va a funcionar con vuestros estudiantes, pues lo podéis quitar. Podéis permitir que los estudiantes descarguen o suban documentos, si estéis trabajando colaborativamente con ellos. Siempre tener cuidado con los derechos de autor, si no tenéis los derechos de autor. Hemos hecho un experimento en la UNAM, en México, para un curso de traducción y de poesía, y ahí sí hemos permitido que los estudiantes descarguen y suban documentos. Y ha funcionado muy bien, la verdad. En ese caso, claro, todos los textos eran propios o no estaban sujetos al derecho de autor, con lo cual lo han podido utilizar sin mayor problema. Y, bueno, este sería un poco de manera general el uso que podríamos darle a Perusa como herramienta para el momento asincrónico. Para que los estudiantes estén preparados, se sientan incluidos dentro de una comunidad de aprendizaje o de investigación y, además, tengan los conocimientos suficientes como para poder participar de manera eficiente en clase. Ahora bien, como decía antes, esto no funciona si no hay ante un alineamiento constructivo de todo el curso. Con lo cual, hay algo que hacen algunos profesores que no se debe hacer y es que utilizan Perusal para que les corrijan de manera automática o den una nota, una calificación de manera automática. Eso no es aconsejable. Yo nunca lo voy a aconsejar, nunca lo voy a defender porque Perusa está diseñado para facilitar la interacción y la colaboración entre estudiantes y los profesores. Nunca para ahorrarle, para que los profesores no hagan su trabajo o ahorrarles esa labor al profesor. Por último, y una cosa que yo creo que es muy interesante para vosotros, os voy a enseñar muy brevemente un curso donde yo he utilizado Perusa, lo sigo utilizando, donde me ha funcionado muy bien y en el que vais a poder ver en un momento cómo el sistema genera un informe de confusión que resulta muy útil para preparar las clases y para saber exactamente cuáles son los retos de vuestro estudiante. Voy a enseñaroslo en un instante. Bueno, voy a compartir con vosotros. Yo creo que todo el mundo lo está viendo, ¿sí? Esto que quiero compartir. Bueno, todo el mundo está viendo este documento que está en Perusa, que se llama The White Paper on the Future of Europe. Esto es dentro de un curso que yo imparto sobre el cuyo proyecto es que al final del curso los estudiantes deben presentar una visión, un informe sobre cuál es la Europa en la que ellos quieren vivir en torno a 2025. Los estudiantes han estado trabajando en el texto y como veis se produce muchísima interacción. ¿Sí? O sea, a partir de aquí de simplemente una pregunta que yo le hice a los estudiantes, los alumnos trabajan extensivamente sobre el texto con aportaciones muy inteligentes que demuestran que van entendiendo el texto, lo van trabajando en profundidad y aquí esto produce todo un conjunto de informaciones que son muy útiles para el profesor. En este caso, en este curso en particular, pues, algo que a mí me ayudaba mucho era el informe de confusión que está aquí. ¿Sí? Imaginad que, igual que hemos estado antes trabajando todos juntos, esto sería como se vería un curso después de la fecha límite, una tarea después de la fecha límite. Entonces, a mí me resultaba muy útil el informe de confusión. ¿Por qué? Porque podía ir de manera quirúrgica, estratégica, a aquellas preguntas claves, a aquellos comentarios claves, a aquellos temas que le habían interesado especialmente a mi estudiante. Es decir, cuando yo empiezo la clase, el momento sincrónico, no lo empiezo desde la perspectiva de lo que yo pienso que los estudiantes deben conocer, sino de lo que yo veo que los estudiantes están interesados, veo cuáles son las competencias que se pueden trabajar a partir de sus interacciones en el sistema y planteo la clase a través de un conjunto de actividades que incluyen juegos de rol, que incluyen debates, que incluyen presentaciones, que incluyen otra serie de actividades de trabajo en equipo, de análisis de casos de estudio a partir de las propias preguntas de los estudiantes. Con lo cual, por ejemplo, aquí en este caso, este estudiante hizo una pregunta súper interesante que luego nos sirvió para poder plantear la siguiente sesión a partir de esta pregunta donde estuvimos trabajando sobre todo una serie de temas relacionados como la construcción de narrativas que permitan la movilización social, etcétera, etcétera. En cuanto al cuaderno de calificaciones, yo en este caso tenía a mi estudiante que podían obtener hasta un 14 de nota por una cuestión de que yo lo puse así, ese escalaje, se puede hacer como queráis y aquí el sistema os dice el porqué, os explica el porqué de ese puntaje que ha recibido el estudiante. En este caso, aquí tenía un estudiante muy buena que hizo 11 anotaciones, la calidad promedio de sus 7 mejores anotaciones que eran las que yo le había puesto al estudiante en este curso que tenía que hacer 7 anotaciones, pues estaba en un 2, eso según el sistema demuestra una lectura comprensiva y bien pensada y una interpretación perspicaz de la lectura. Si hubiera escrito un comentario medio peor, pues entonces el sistema me diría que el 1 equivale a que demuestra que ha leído o solo superficialmente pero sin una interpretación de la lectura o el 0 cuando no se demuestra lectura ni interpretada. Como veis, lo bueno de Perusal es que nos ayuda a poder desarrollar las competencias por un lado de creatividad, por otro lado de trabajo en equipo, por otro lado de pensamiento crítico y sobre todo ayuda a que los estudiantes desarrollen su propia motivación. ¿Cuál fue el resultado de, por ejemplo, utilizar Perusal en este curso? Bueno, pues el resultado fue excelente puesto que los estudiantes el proceso de aprendizaje había sido continuo desde el principio y además ellos se habían estado autorregulando en su mismo proceso de aprendizaje, habían desarrollado esa autonomía hasta el punto de que ellos habían sido capaces de incluso regular el mismo momento de trabajo. Ya no trabajaban para la fecha límite sino que trabajaban en relación a cuando se producían interacciones a las que a ellos les interesaba, les apetecía emocionalmente se sentían involucrados o de alguna forma les llamaba para poder participar en ese tipo de debate que se generaba de manera sincrónica y luego lo que yo hacía era hacer un resumen, realizar un resumen de los puntos, de los temas más importantes de lo que había estado pensando en Perusal de manera sincrónica y eso lo llevábamos a clase con lo cual se reforzaban las competencias y el aprendizaje del estudiante. Este es un curso que yo diseñé desde la perspectiva de lo que se llama la co-creación. Los estudiantes elegían, ellos mismos co-creaban cuáles eran los contenidos del propio curso a través de una serie de actividades en clase por lo cual permite que esos estudiantes puedan ser más autónomos, desarrollen todas las competencias que antes comentábamos. Entre otras, desarrollar muy buenas competencias para navegar, acceder y utilizar información, sobre todo en este momento en el que vivimos en el que están sumamente importantes. Bueno, yo lo dejaría aquí, os podría comentar muchas más otras cosas sobre Perusal, pasaremos la presentación donde tenéis una serie de recursos y otra serie de informaciones que pueden ser de vuestro interés. Insisto, y con esto ya me callo, es muy importante que penséis muy bien el diseño de vuestro curso. Nunca utilicéis Perusal de una manera inadecuada y siempre cuando estéis diseñando un curso en el que vais a utilizar Perusal, pensad en esa, digamos, esa triada que yo mostraba de la clase invertida junto con instrucción de pares y Perusal. Y así, de esa forma, combináis y le dais un sentido al momento sincrónico y asincrónico y además combináis y equilibráis muy bien todos los componentes de vuestro curso. Perusal es una herramienta, no es un fin en sí mismo y Perusal no se puede ni se debe nunca jamás utilizar para calificación automática. Es una herramienta que os da la información que normalmente tenéis al terminar de la clase, Perusal os la da antes de la clase. Con lo cual, si está bien utilizada, tanto por los profesores como los alumnos, los seminarios o las clases con las actividades que vosotros hayáis previsto, van a ser extremadamente enriquecedoras y liberadoras. A mí me ha llegado a pasar de estudiantes que me han dicho no queremos descanso y no queremos que termine la clase porque nos lo estamos pasando genial. Y cuando llega ese momento es porque la comunidad de investigación, la comunidad de aprendizaje está funcionando de una manera sólida y consolidada. Abro tiempo para preguntas, cualquier cosa, duda que tengáis estoy aquí a vuestra entera disposición. Pablo, me presento, soy Bárbara Klett, estudiante del doctorado. Yo he estado interviniendo en el ejercicio de partida de decirte que encuentro maravilloso Perusal, realmente me parece increíble. Y un poco tomando lo que tú dijiste que es solo una herramienta, solo no en forma peyorativa, me refiero a que es una herramienta y detrás de ello hay otros aspectos fundamentales. A mí lo que me mueve y es parte de mi objeto de estudio en el doctorado tiene que ver con la relación y con lo que ocurre entre el docente y el estudiante. Por eso he estado interviniendo siempre en los ejercicios que he hecho porque mi preocupación, mi foco está en el docente, en él o la docente, cómo enfrentar efectivamente esta nueva manera de vincularse con la necesidad de vincularse también de una manera distinta con los estudiantes por lo que tú has dicho, por todo lo que pasa desde la perspectiva de los contextos que estamos viviendo, sociales, por, como dices, la cuarta revolución industrial, la quinta que viene, ¿no es cierto?, que requiere de nosotros como seres humanos habilidades de trabajo participativo, comunitario, ¿no es cierto?, y toda la empatía también, trabajo autónomo, todo lo que tú también nombraste antes, pero cómo, qué hacemos los docentes como para poder desarrollar también esas mismas capacidades y que se reflejen en nuestra relación con el estudiante porque desde ahí todos sabemos que una de las maneras más potentes de aprender tiene que ver con ese ejercicio de que aparezcan y emerjan esas características en nuestros vínculos. Entonces, tú nombraste, por ejemplo, el tema de la motivación intrínseca, yo en lo personal la conozco, en lo genérico, la conozco también desde otro ámbito en que trabajo, pero te quería pedir si me pudieses orientar cómo acceder a literatura y a información con respecto a esto situado en el mundo de la educación mirándola desde la perspectiva de la Cuarta Revolución Industrial, no sé si hay material al respecto, si me puedes ayudar ahí o te escribo aparte, no sé. Sí, bueno, yo creo que puede ser una pregunta que interese a todo el mundo, entonces puedo comentarlo, ¿no? O sea, hay bastante literatura al respecto y bastante buenos documentos, de hecho, el libro que mencioné al principio de e-learning in the 20th century que estaba como una diapositiva anteriores, para mí ese sería como el umbral de entrada a repensar cuál es el papel del docente. Básicamente, los trabajos de ese autor son muy buenos y van encaminados a reconceptualizar la clase como una comunidad de aprendizaje donde el mismo profesor es copartícipe del proceso de aprendizaje. O sea, a ver, lo interesante del proceso que sufre el profesor es que desde un punto de vista tradicional el profesor se convierte en alguien que tiene una cierta autoridad, transfiere ese conocimiento, piensa que los estudiantes son como unas esponjas que tienen que adquirir todo ese conocimiento que el profesor tiene y ya está, y ahí termina, digamos, esa forma de entender la transferencia del conocimiento. ¿Qué ocurre con eso? Pues que no estamos trabajando todo un conjunto de competencias muy importantes como la memoria a largo plazo, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando el profesor en vez de verse desde una posición de autoridad jerárquica se ve como un facilitador, o sea, ahí cambia la cosa por completo. Por eso digo que Perusa le es peligroso en el sentido de que no es solo que exponga a los estudiantes, el mal profesor también está expuesto porque al mal profesor se le va a caer la casa porque en una clase montada con el modelo que yo he explicado que nosotros utilizamos con Perusa, el estudiante va a tener tanta o más información que el profesor. Entonces, si el profesor quiere hacer un acto digamos autoritario de autoridad de su posición diciendo no, esto es así porque yo lo digo que soy el profesor y porque yo tengo más conocimiento, no, perdona que puede ser que el estudiante tenga más razón o tenga más conocimiento sobre ese tema específicamente que el profesor. Entonces, la labor del profesor ahí es distinta, es la de facilitar. Yo, por ejemplo, en esas clases prácticamente yo lo que hago es moderar los debates y preguntar. O sea, en ese curso que os enseñaba de Imaginando el futuro de Europa, por supuesto, hay momentos para transferencia de información, conceptualización de términos clave, etcétera, pero yo sobre todo la dirijo a través de preguntas. Entonces, eso requiere por un lado un componente de ego por parte del profesor muy importante de se acaba que tú eres el centro de la clase y por otro lado muy importante de saber cómo adquirir técnicas para facilitar que la comunidad de aprendizaje esté activa, se sientan todos los miembros incluidos y luego además se realice todo de una forma creativa. Entonces, especialmente las estrategias que formula Randy Garrison, que quizás uno de los autores más conocidos es el libro que yo comentaba, pues se pueden llevar muy fácilmente a clase, o sea, se pueden llevar muy fácilmente a clase, por ejemplo, pues lo que yo os comentaba antes, para empezar una clase no la empezáis desde el punto de vista del profesor, sino la empezáis desde el punto de vista de los estudiantes, como ahora con Perusal tenéis toda esa información que normalmente tenéis al final de la clase, pero la tenéis antes de la clase, es decir, sabéis quién tiene un interés especial por una idea o un problema determinado, a quién le inquieta o no le ha gustado o tiene una opinión diferente sobre un fragmento del texto, quién tiene, es decir, todos estamos sometidos y nos hemos expuesto a trabajar dentro de los límites de ese pensamiento colaborativo en el que todos estamos expuestos, por eso hay, o insisto, porque creo que es muy importante que aprendáis de las malas prácticas de lo que no se debe hacer, hay profesores que tienen ese modelo tradicional de centrado en el profesor utilizan Perusal porque piensan ah, bueno, esto es moderno, esto me va a parecer que soy cool, no sé qué, no sé cuánto y además no voy a tener que calificar, utilizan Perusal y luego es como que se estrellan contra la pared, tienen unas quejas terribles de los estudiantes, etcétera y al final esos profesores suelen quejarse de Perusal, dicen ah, es que Perusal es una herramienta muy mala porque no permite que los estudiantes puedan diferenciar entre diferentes criterios de calidad, etcétera, Perusal es un todo vale, a ver, depende, si tú guías a tus estudiantes y por ejemplo como hago yo que una técnica que se llama scaffolding que básicamente consiste en que las primeras semanas yo estoy en el entorno de Perusal dentro de vez en cuando voy haciéndole preguntas, voy animándole a que hagan un tipo de comentario le voy le voy dando pues cliqueos si la pregunta es adecuada o me parece pertinente eso va creando un comportamiento dentro de la comunidad de aprendizaje de la comunidad de investigación que se va reproduciendo en cambio si tú le dices al estudiante aquí tienes Perusal vas haciendo los comentarios que Perusal va a hacer una calificación y luego yo ya al final del curso te daré algún tipo de feedback bueno eso es un desastre eso muestra que ese profesor es muy malo una mala praxis entonces nosotros solemos decir lo siguiente si tú eres un buen profesor Perusal te va a llevar de conseguir la plata conseguir el oro pero si tú eres un mal profesor y estás acostumbrado a que no se te vea mucho Perusal lo que hace es que revela que te falta mucha capacidad didáctica y muchos principios pedagógicos para poder desarrollar una docencia que tenga en cuenta bueno pues los principios con los que se creó Perusal que es para ayudar el desarrollo de competencias de pensamiento crítico creatividad trabajo en equipo colaboración autonomía etcétera más preguntas o comentarios Pablo dos preguntas por acá había una que me pareció muy interesante en el chat no sé si está el compañero que la propuso pero la repito porque me parece muy interesante ¿hay alguna posibilidad de incorporar Perusal dentro de las herramientas de la plataforma Moodle que ya está en bastante utilización en muchas universidades con el fin digamos de no tener una repartición excesiva de distintas herramientas y la otra pregunta es si se ha visualizado el uso de Perusal para trabajar con equipos de investigación sobre todo con pequeñas comunidades pienso en comunidades de posgrado yo mismo tengo que hacer un ejercicio ahora en una clase para una maestría donde me interesa socializar un corpus que es más o menos extenso de unas 120 entrevistas y discutir en torno a ellas con los estudiantes de esta maestría que ya no sería una suerte de lectura guiada de un material propiamente tal donde se ve la comprensión del mismo sino donde se aflora todo el tema de la construcción de nodos críticos de investigación o de categorías comunes o de cómo discutirlas en fin si se ha visualizado eso me interesaría saber gracias muchas gracias son dos buenas preguntas la primera la respuesta es que sí o sea Perusal tiene integración con todas las plataformas que existen bien sea porque ya la plataforma perdón ya el entorno educativo virtual trae una una funcionalidad para integración eso hay en algunos casos por ejemplo Blackboard es muy fácil la integración porque trae directamente una funcionalidad entonces simplemente tú cuando estás diseñando tu curso de Blackboard te vas a las tools a las herramientas dice quiero integrar la plataforma Perusal con el entorno virtual de docencia y está todo conectado de hecho las calificaciones que aparecen en Perusa se envían de manera automática al centro de calificaciones de Blackboard entonces eso sucede con Canvas con Blackboard con Minerva con un montón de plataformas en el caso de Moodle sí existe la posibilidad de integrarlo a través de un vínculo API o sea básicamente es un trozo de código que se inserta y de esa forma tú directamente puedes acceder a Perusal desde Moodle o sea eso existe sobre la segunda pregunta tenemos muchísima experiencia sobre eso o sea como decía antes Perusal tanto sirve para clases de 300 personas como para clases de o grupos de trabajo o club de lectura o incluso si estás trabajando en un tema con un equipo de investigación entonces por ejemplo tenemos experiencia que es muy notablemente en las maestrías de investigación Perusal funciona súper bien o sea el feedback que tenemos de los estudiantes en las maestrías de investigación es de que les encanta Perusal porque les permite a todos de manera colaborativa trabajar en torno a sus proyectos de investigación entonces los documentos que van subiendo son los propios borradores de sus proyectos de investigación y los van trabajando y van obteniendo feedback de manera de instrucción por pares con sus estudiantes también lo que tú dices es una opción y de hecho en la UNAM con el proyecto que tengo allí con ellos lo hemos hecho con el tema también de las traducciones en el que había pues un conjunto de traducciones sobre un mismo texto y lo que se hacía era que estudiantes de maestría iban pues trabajando haciendo comentarios etcétera sobre cada una de las versiones de esa traducción y al mismo tiempo creando una traducción un documento nuevo mucho más digamos consensuado por todo ello refinado etcétera etcétera que quiere organizar una clase para 20 estudiantes a nivel de maestría que estén trabajando sobre entrevistas lo puede hacer sin ningún tipo de problema o sea bien lo puede hacer como un club de lectura bien lo puede hacer simplemente como un curso y simplemente deshabilitar la calificación no tienes por qué utilizar el sistema de calificación automática simplemente puedes decir que es un test para profesores o establecerlo de la manera que tú quieras se puede personalizar como quieras más preguntas Pablo buenas tardes soy Rubén ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Gracias por esta presentación me ha gustado mucho y bueno ya había asistido a la que dio Eric Masur a principios de año pero le agradezco muchísimo porque ahora las cosas me quedan un poco más claras solo querría dedicar un minuto a contar un breve testimonio para reforzar lo que has dicho este semestre hemos tenido un curso con Carlos también y en el que he puesto en práctica justamente esta forma de darles a los alumnos lecturas previas audios previos y obligarles a que postearan en un foro un breve resumen o dos ideas más destacadas de lo que ellos habían leído y un par de preguntas sobre todo con sus dudas con aquello que realmente no habían entendido y a partir de ahí yo preparaba la clase recogiendo todas sus preguntas agrupándolas por temas y después la clase era simplemente ir resolviendo las dudas que ellos mismos habían planteado y por lo que he visto les ha gustado mucho a los alumnos esa forma así que nada más que eso reforzarlo que se puede hacer y que Perusa le ayuda muchísimo más a eso Sí, estoy totalmente de acuerdo o sea lo que está diciendo Rubén es que me parece súper importante y quiero destacarlo muy especialmente porque o sea hay veces que nos obsesionamos con la tecnología ¿no? Es que si no tenemos esta tecnología que es súper cara etcétera entonces no podemos desarrollar los conceptos pedagógicos que pensamos que nuestros estudiantes pueden desarrollar para obtener una serie de competencias pero realmente el principio debe ser otro el principio debe ser por ejemplo lo que está explicando Rubén o sea es tan básico como un método socrático en el que tú te basas en tu clase en escuchar a tu estudiante en vez de tú estar asumiendo la centralidad de la clase la centralidad no la tiene ni siquiera una persona la tiene la clase es un colectivo entonces es muy interesante las dinámicas que se crean y son muy enriquecedoras y los estudiantes lo aprecian mucho sobre todo porque al principio como la enseñanza no es como súper explícita en el sentido de que siente que se están aprendiendo un temario y lo están memorizando etcétera pero al final del curso cuando se dan cuenta la cantidad de conceptos que han interiorizado como tienen un montón de habilidades pues por ejemplo para lo que tú comentabas o sea debatir utilizar argumentos expresar dudas navegar por la información claro eso le empodera a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar pues un perfil no solo profesional sino también como ciudadanos muchísimo más más rico en ese sentido ¿qué es lo que tiene Perusal? es que todas estas cosas que quizás todos estábamos haciendo casi con nuestro propio sentido común o estábamos haciendo pues simplemente con un documento de Google o cosas así lo que tiene Perusal es que tienes toda la información al alcance de tu mano en un clic y así de esa forma puede ser mucho más efectivo yo por ejemplo he tenido estudiantes no todos estudiantes tienen el mismo nivel es normal hay diferencias culturales si tenéis una clase multiculturalmente multiculturalmente muy variada bueno yo he tenido estudiantes que de repente veo que que se están desenganchando un poco de la comunidad de aprendizaje ¿qué hago? bueno pues que yo ya tengo la información para simplemente con no se trata ni de regañar ni de señalar ni nada sino decirle a ese estudiante ¿qué te pasa? ¿te puedo ayudar? ¿cómo puedo apoyarte? entonces me ha pasado casos de estudiantes que al principio estaban muy desenganchados que a lo mejor simplemente tenían un problema personal y que tú interesándote por ese estudiante porque además tienen la información para poder interesarte por ese estudiante pues consigues volver a engancharlo en el curso y terminan pues disfrutando pasándoselo bien y además aprendiendo muchísimo con lo cual Perusal no es digamos algo radicalmente nuevo está basado en conceptos que muchos de nosotros estábamos aplicando en nuestra docencia de manera continua simplemente te lleva un nivel más allá bueno ¿algún otro comentario o pregunta? bueno pues si no tenéis otros comentarios o preguntas le pasaré a Carlos la presentación para que la pueda distribuir revisaré que estén vuestras respuestas ahí porque esta es una presentación que comparto con otros colegas y se ve que el Mintimeter estaba cambiado pero ahí tenéis acceso a las entrevistas de Eric Masur y sobre todo recomendaría mucho que vieseis algunos de sus vídeos él es un excelente comunicador y fue el pionero en empezar a hablar de instrucción por pares y a desarrollar esos métodos en los años 70 así que más que que os fijéis en quizás en la presentación de hoy mi invitación sería pues que os acerquéis esos materiales y sobre todo al trabajo de Eric Masur que es realmente excelente bueno entonces muchas gracias por el webinar muchas gracias Pablo y gracias a todos por participar gracias hasta pronto estén muy bien adiós chao hasta pronto chao 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 muchas gracias chao 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 Gracias.